A un amor que es un valor, que traiciona el amor. El amor es dolor, cuando es lo que se ve. Vergüenza no es dolor, vergüenza no es dolor. Porque te quieras, toda mujer bonita será traidora. Porque la ronda valiente te va a ser un valor. Por su traición en la verdad, y siempre en la verdad. Quiero a este en el acero, y volví a pensar. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita, en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!